Y la exposición Reflejo de mi mirada estará en la Biblioteca de Ciudad Real hasta el próximo 28 de marzo. La Biblioteca Pública de Ciudad Real acoge una vez más cultura y lo hace con la exposición Reflejo de mi mirada de la pintora Marta Gómez. Esta exposición llega fruto de la maduración y las experiencias de la autora con reconocidos personajes de la pintura. El elenco de cuadros engloba un trabajo pictórico que ha sido realizado fundamentalmente al óleo y acrílico. Marta Gómez ha pretendido buscar una perspectiva que transmita las emociones, lo cercano, lo familiar y, en resumen, lo amado. No deja de paso la intensidad de los sentimientos ya que son el puro reflejo en cada una de sus obras, obras autodidactas. La pintora obtuvo una mención especial en el Certamen Nacional de la Pintura del Cristo de la Piedad y también ha sido reconocida en el concurso anual del López Villaseñor. Una exposición que ustedes podrán disfrutar en el vestíbulo de entrada de la biblioteca hasta el próximo 28 de marzo. ¡Gracias! ¡Gracias!